ahi esta, ahi esta un par, o por lo menos con la superficial se los voy a mostrar amigos hola que tal amigos, de nuevo conto a su amigo Lupe López, un gusto saludarlos, les voy a platicar un poco de las varas cortas, la importancia de una vara corta en los esteros que yo visito, al menos los que yo visito y algunos amigos me preguntan que tipo de cañas utilizan, que medidas, ahorita yo estoy, aqui traigo, estoy pescando con una cañita de la marca Marine Sport Evolution la ventaja de esta cañita es de 5.6 pies, tiene una guante linea de 15 a 30 libras, es una varita solida, esta es de Evolution y hay algunas otras marcas, yo tengo algunas cañas ahi, algunas de estas, de esta linea, algunas de Titan X, las Lubina X tambien y estas cañitas, como les digo, son de 5.6 pies, son cortitas y la importancia de una caña corta en los esteros, en lugares cerrados como los que estoy es hacer casteos exactos, casteos cortos, casteos largos también, o tirar señuelos ligeros, señuelos pesados es una cañita que es muy versátil, camaradas, les voy a compartir un poquito como trabajo yo las cañas estas cortas porque las prefiero, para los esteros, para la pesca que yo hago, vamos a pescar un ratito, a ver si nos pega algún parguito en el uso de esta cañita que la vengo estrenando, Marine Sport 5.6, pero esta es la ideal para estos esteros vamos a buscar algunos parguitos, que les parece, dale, acompáñenme pues camaradas, vamos a empezar a tirar con esta cañita, a ver que tal, con el casteo me gusta mucho tirar con este tipo de cañas, porque prácticamente estoy tirando con la mano amigos ahí como ven, son cañitas muy cortas, no nos estorban muchas veces alrededor, vamos a hacer lances en corto a ver que me gusta tirar el flash cast, el casteo, el flash cast, vamos a ver si salen algunos parguitos, aquí venían unos vamos a compartirles algunas, esta es la ventaja de esta cañita amigos, lo versátil, casi casi lanzas con la mano claro que hay que aprender, hay que agarrarle, hay que agarrarle el rollo como dicen vamos a seguirle tirando, a ver si agarramos algún parguito para mostrárselo y dirán ustedes amigos, pues si estas casteando con la mano, pero el dicho de ponerlo con la mano es como tirarlo sin la caña y ponerlo en ese lugar exacto, ahí con la mano los tiros prácticamente se acomodan en los huecos más cerrados como les digo, esta es la ventaja de una cañita corta ahorita vamos a llegar a unos lugares más cerrados allá y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando a diferencia de las cañas spinning, las cañas casting tienen esa ventaja que son más exactas en el lance acá es donde estaban los parguitos y para los amigos que nos preguntan como abunda la pesca en esos lugares hay días en que la pesca no está tan buena amigos y tenemos que recurrir al método de hacer casteo en cada lugar, en cada rincón y la ventaja de esta caña que es como siendo tan pequeña o más corta es mucho más ligera y nos permite hacer casteo tras casteo en todos los lugares créanme que en una jornada de pesca normal de medio día no he contado los casteos que hago, pero contaría alrededor de mil y no todos son con buenos enganches así es que no hay que desesperarse en la pesca y la ventaja de esta caña es la facilidad de casteo y lo descansada que está la caña no es tan pesada pues esta es la ventaja de las cañas cortas amigos casteo prácticamente con la mano ahí andan los parguitos se puede dar el lujo de lanzar a cualquier rincón miren eso ay parguito, ay parguito casi lo cachan están pegaditos los parguitos a la orilla como la ven amigos esa es la ventaja de una cañita corta vamos a ver si con el superficial y les voy a decir otra cosa con el superficial también las utilizo con el paseante son cañitas que les puedes dar un juego muy bueno un trabajo también colocan muy bien los fibros ahí está, hay que un parguitos o por lo menos con el superficial se los voy a mostrar amigos en este caso traigo un paseante camarón de mi marca la cañita esta es una lubina X una lubina 5.6 pies de lo que les estaba hablando prácticamente casteas prácticamente se castea con la mano amigos pues hay tu un parguito esperemos que salga uno de kilo porque este está chiquito lo vamos a liberar pero era para muestra un botón para abajo amigo llámela a tu papá ay que buen padre vieron eso este está buenísimo este está buenísimo amigos este pargo está buenísimo vamos a darle carrillo a la cañita ay que bonito jala este ya está kilero este ya está kilero amigos como la ven con este parguito que buen pargo a ver si lo logramos sube que regresear un poco anda otro pargo queriéndole quitar el camarón andan dos parguitos aquí vente mijo ahí está amigos amigos pues siguió dando resultado el camarón pero ahora con un buen pargo alrededor de kilo 200 kilo y medio casi con el paseante en este esterito en las partes más estrechas pero estos son los pargos que buscamos los pargos buenos como la ven amigos y con la cañita esa especial para hacer casteos ahí como ven amigos con la cañita prácticamente le casteo uno con la mano ya ven esas cañitas aguantan aguantan bastante la carrilla un parguito muy bueno pues para nada despreciable este si me lo voy a llevar cañas cortas hay que usar cañas cortas vámonos con un buen parguito chau también chau 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 Gracias por ver el video.